Y ya no me sirve Madrid sin ti ¿Sabes qué? Ponme un Madrid City Le dije al DJ que ponga la canción Que me rompa el corazón La del amor de mi vida Llevo aguantándome la respiración Qué mierda de situación Qué mierda la despedida Puedo besarte pero no desvesarte Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida Puedo quererte pero no desquererte Porque un amor tan fuerte es como tú Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso me grave Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Amor es bien y van pero no es así Dime que eres para siempre o casi Como un amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid Por fuera Digo que estoy bien aunque adentro hueva Déjame un beso tuya Qué más fea Para un salón ¡Cómo me hizo! Para mí Quisiera que el pano lleno se acabe Quisiera que todo eso, si no te vuelvo a ver otra vez Juro que nunca, quisiera que esta noche Quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche, no se acabe, quisiera que tu beso, si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez, juro que nunca, te olvidaré Juro que nunca, quisiera que tu beso, si no te vuelvo a ver otra vez Juro que nunca, quisiera que tu beso, si no te vuelvo a ver otra vez Suscríbete y entérate de todo Chau! 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 Chau!